Hoy día vamos a continuar con la división, ya, ahí está, el propósito de la clase de hoy día es adquirir el dominio del algoritmo de la división empleando estrategias y procedimientos de cálculo en la división de número de dos cifras, para luego expresarlos como modelo de solución en problemas con números naturales. Ese es nuestro propósito. Ahora, antes de continuar con la clase, antes de continuar, bien, antes de continuar, ¿por qué tienen apagados sus cámaras? Ya les he dicho que lo voy a, ahorita, si están con las cámaras apagadas voy a sacarlos de la sesión, ya, Juan Pedro, Leonardo, prendan su cámara porque si no yo lo voy a retirar de la sesión. Al final de la sesión vamos a tener una prueba, ya les deben haber comunicado sus papitos, bien, vamos a tener, como la vez pasada, sino que esta vez la, la, van a rápidamente van a saber cuál es su nota, si se han equivocado o si están bien, ya. Listo. Bien, chicos, vamos a iniciar, prendan sus cámaras, Livia, Marvin, César Trillo, prendan sus cámaras, si no, no voy a poder empezar a hacer fajardo. A ver, prendan sus cámaras, si no, no puedo empezar. Bien, prendan sus cámaras, por favor. Rosana, háblame despacio. Prendan sus cámaras, estoy esperando, Livia, ya. Bien, chicos, antes de empezar, hoy día ya no les voy a poner para que me respondan y me envíen por, con foto, no. Ahí mismo van a tener su nota y si no supieran su nota yo se la voy a enviar luego por el WhatsApp. Y por Cubicore. Bien, la plataforma que vamos a utilizar se llama Socrative.com, ya las envié. Ustedes van a tener que digitar en Google Socrative.com, lo que está acá. Socrative.com, ya. Una vez que digitan eso en Google, le va a salir al lado derecho. Ahorita se lo voy a mostrar, ya mejor se lo muestro. Miren todos, se lo voy a ir indicando, se lo muestro. Ya, miren, miren todos, miren todos. A ver, un ratito. Lozano. 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 Ya, miren. Miren, chicos. Ya, miren todos, chicos. Ahí al lado derecho, cuando ustedes digiten Socrative.com, que está acá arriba, miren, estoy señalando. Van a poner acá, iniciar sesión. Algunos, si no lo han cambiado a castellano, a español, le va a salir Login. Login. Ahí van a dar clic. Listo, miren. Yo voy a dar clic, miren. Miren, chicos. Voy a dar clic. Una vez que doy clic, ustedes van a dar clic acá donde dice Estudiante. Chicos, observen. Ahí donde dice Estudiante, van a dar clic. Miren. Observen. Van a dar clic. Yo cuando dé clic, me va a salir Unirte. Bien, chicos. Ahí cuando le digan Unirse, yo le voy a dar el nombre. Escuchen bien, ah. Le voy a dar el nombre de la sesión. ¿Cómo se llama? Ustedes van a digitar el nombre de la sesión, ¿no? Inmediatamente la sesión, por ejemplo, se va a llamar así. Suárez 2020. 2020. Una vez que ustedes digitan, miren, chicos, van a poner Unirte, ¿ya? Y le va a poner que esperen la siguiente actividad que va a empezar. Y cuando empiece la actividad, ustedes van a colocar, cuando sale un cuadrito para unirse, van a tener que colocar su nombre y apellido. ¿Listo, chicos? Van a colocar su nombre y apellido. ¿Listo? Bien. Encae el nombre de la clase de entrada y ya sabe entonces puede Suárez 2020. ¿Listo? Bien, chicos. Eso será a la hora de la evaluación. Bien. A ver, un ratito. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿Alguna pregunta? ¿Quieres revisar? Sí, uno por uno, ¿ya? Dime. Eh, ya entré en socreative.com, ahora. Déjenlo ahí nomás, hasta que reciba las indicaciones. Ya les enseñé, yo después vamos a hacerlo punto por punto. Solamente les he mostrado cómo van a hacer, ¿ya? Por ahora, déjenlo ahí nomás en socreative.com, que luego les voy a decir nuevamente los pasos. ¿Alguna otra pregunta para empezar la clase? Ya, listo. Yo también entré. Dime. Yo también que entré a socreative. Ya, déjenlo ahí nomás porque luego vamos a continuar. ¿Ya? Listo. Bien. Bien, chicos, miren. El día de la semana pasada vimos que era división. Habíamos visto división en una y dos citras. Bien, vamos a recordar algunas cosas. En la división tenemos que este se llama, ¿cómo se llama? ¿Se recuerdan cómo se llama él? ¿Se recuerdan cómo se llama? Dividendo. Bien. Dividendo. Dividendo, más conocido como D mayúscula. En la acá se llama divisor. Divisor. Y se le conoce como D minúscula. En la acá se llama el resultado, ¿no? ¿No es cierto? Se llama cociente. Cociente. Y nosotros lo conocemos como Q. Y el de acá se llama residuo. Más conocido como F. Esto lo hemos visto en la clase de la semana pasada. Habían dos clases de división. Miren, chicos. Habíamos dicho que hay dos tipos de división. División exacta cuando el residuo es cero. Y división inexacta cuando el residuo es diferente de cero. ¿Está bien? Estamos haciendo un repaso. En la división exacta me tiene que dar residuo cero. A ver, dividiríamos esto. ¿Cómo se divide? El 1 no lo puedo dividir entre 4. Cojo estas dos. Cojo 14. Entre 4, 3. ¿No? Es lo que más se aproxima. 3 por 4, 12. El resto me queda 2. Bajo la siguiente cifra. 27. Entre 4, 6. 6 por 4, 24. Resto me queda 3. Bajo la siguiente cifra. 32 entre 4. Para eso deben saber su tabla. 8 por 4, 32. Me queda cero. ¿Listo? Esta es una división exacta. Dividiendo es igual al divisor por cociente. El residuo es cero. Vamos a la división inexacta. Cuando el residuo es diferente de cero. Vamos a dividir. 3 no puedo dividir con 9. Entonces tomo dos cifras. 37 entre 9. Según mi tabla. Según mi tabla es 4. Por 9, 36. Resto me queda 1. Y luego bajo el 6. 16 entre 9. 1 porque con 2 se pasa. Sería 1 por 9. 9. Resto 7. Y bajo la siguiente cifra. 71 entre 9 sería a 7 por 9. 63. Resto. Y me queda 8. Bien. Como ustedes ven en esta división inexacta. Los residuos siempre son menores que el divisor. Los residuos son menores que el divisor. ¿Ya? Siempre va a ser así. Siempre los residuos deben ser menores que el divisor. Si no la multiplicación. Perdón. La división está mal hecha. ¿Bien? Si no la división está mal hecha. ¿Bien? Bien chicos. Vamos a ir todos al libro. A ver. Antes de eso. Esto lo voy a tomar hoy día en la prueba. Así que vayan viendo bien. Porque eso ya lo deben saber de la semana pasada. A ver. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hecho de repaso? Ya. A ver. Activa el micrófono y me dice. ¿Alguna pregunta? Nada. Ya. Si no hay pregunta. Ya. Vamos a seguir. ¿Ya? Bien chicos. Ya tengo entonces los elementos de la división. La división exacta. La división inexacta. Acá cuando es cero. Acá cuando es diferente de cero. Vamos a ir al libro. Todos a la página. Chicos. ¿Completaron su libro? A ver. Todos al libro. Vamos a hacer algunas preguntas que no hicimos. A ver chicos. Vamos a la pregunta. Número. Cuatro. A la pregunta cuatro. A ver todos a la pregunta cuatro. Del libro. Página. 71. Página 71. ¿Ya? Pregunta cuatro. Sí. Página 71 del libro de actividades. Página 71 del libro de actividades. Pregunta número cuatro. A ver. Chicos. Ahí teníamos 5.324 entre 21. Vamos a volver a recordar esa división. Yo voy a separar estos dos y voy a dividir. Y yo puedo poner acá. A ver. 21 por 1. 21. Estamos recordando. 42. 21 por 3. 63. 21 por 4. 84. 21 por 5. 105. Ya. A ver. ¿Cuál de ellos se acerca a 53? Sería este de acá. 21 por 2. Entonces acá pongo 2. Y acá pongo 42. ¿Listo? Resto. Resto acá. Me queda 11. Y voy a bajar el siguiente número. 2. Veo cuál se acerca a 112. A ver. Voy a poner acá 21 por 6. 126. ¿Bien? Entonces el que se acerca acá es... 5. Acá quedaría 5. 5 por 1. 5. 5 por 2. 10. Listo. Resto. Como acá no puedo restar, le presto. Y acá se queda con 0. Me quedaría 7. Y finalmente... 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 Voy a 74. Voy a 74. ¿Cuál se acerca a 74? 3. Acá queda 3. 3 por 21. 63. ¿Listo? Y acá me queda 11. Sí. Ah, acá es 3, ¿no? Perdón, acá era 3. Perdón, acá era 3. Vamos a... Vamos a... Acá era 3. Un ratito. Bien. Acá era... 5. Acá queda 8. 84. ¿Y cuál da 84? Sería por 4, ¿no? Acá sería 4. 4 por 1, 4. 84. Y el residuo es 0. Bien, chicos. Ustedes tienen que relacionar este donde queda 84. Bien. Perdón. Donde queda 254. Ahí tienen la respuesta. Y tienen que buscar otra división que dé 254. Si ustedes han hecho su tarea, hay una división que es esta. 8.636 entre 34. Miren, chicos. Si ustedes han hecho su libro, debe haberlo este correspondido con este de acá. A ver, veamos. 34 por 1, 34. 34 por 2, 68. 34 por 3, 2 se lleva a 1, 102. 34 por 4, 4 por 4, 16, lleva a 1, 136. 34 por 5, o si no, le pueden sumar 34 acá, también. 170. Y 34 por 6, le suman 34, queda 204. Ustedes pueden ir sumando de 34 en 34 y le va a dar lo mismo. Ya pueden ir sumando de 34 a 34. Listo. Esa es la forma más rápida de hacerlo también. Dividimos. 86 entre 34. ¿Cuál se acerca? 2. Entonces esto de acá es 2. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. Restamos, chicos, miren. Restamos. Este le presta. Quedaría 16. Acá quedaría 7. 16, 16, 16, 16, menos 8 sería 8, 7 menos 6, 1. Luego bajo la siguiente cifra, que sería el 3. 183. 183. Ah, ya. 183 sería 5, entonces. 5 por 4, ahí está la respuesta, 170. ¿Listo? Resto, 3, 1. Y bajo la siguiente cifra. 136. Ah, ya. Acá tengo. ¿Cuánto es? 34 por 4. Quiere decir que acá es 4. 136. Y el residuo es 0. Bueno, como ustedes ven, estas dos respuestas son iguales y ahí tienen que relacionar. Eso han debido hacer con todos sus ejercicios. Lo que estamos acá repasando es cómo dividir. ¿Bien? ¿Cómo dividir? Vamos a repasar la pregunta número 6. A ver, vamos a repasar la pregunta número 6. Les dejo un rato a los que no han hecho para que vean con cuál es, ¿bien? 8.636 entre 34 es lo mismo que dividir 5.334 entre 21. Vamos a la pregunta 6. ¿Ya? Vamos todos a la pregunta 6. Bien. En la pregunta 6 habíamos hecho algunos. Vamos a dividir, por ejemplo, 4.000 entre 100. Que es la letra... Esa es la letra F. ¿Ya? Esa es la letra F. A ver, chicos. Para dividir entre un número con ceros, simplemente tengo que quitarlos. Chicos, tengo que quitarlos. Dos ceros. Dos ceros. ¿Cuánto quedó? Cuarenta. Vamos a la pregunta G. Silencio. Treinta y cinco entre... Treinta y cinco mil entre cien también. A ver, chicos, igualmente. Yo quito dos ceros. Yo quito dos ceros. Quito dos ceros. ¿Cuánto me quedó? Trescientos cinc... Cuenta. Vamos a la pregunta H. ¿Ya? En la pregunta H tengo... Diecinueve mil entre... Diecinueve mil entre... Diecinueve mil entre... Diecinueve mil entre cien y cincuenta queda. Le quito tres ceros acá. Tres ceros acá queda diecinueve. Ustedes pueden terminar lo otro. ¿Ya? Ya hemos avanzado en la clase pasada. Bien, chicos. Vamos a la pregunta número siete. Vamos a la pregunta número siete. Terminen de copiar eso a los que no han hecho y vamos a la pregunta número siete. Rosana. Vamos a la pregunta número siete. Siete. Siete A. A ver, chicos. Les he activado el micrófono ahorita. ¿Alguien ha hecho la siete A? ¿Cuánto le sale? ¿Alguien ha hecho la siete A? ¿Cuánto le sale? A ver. ¿Alguien hizo la siete A? ¿Cuánto sale? ¿Alguien que me diga cuánto sale la siete A? A ver, chicos. Es una división. ¿Cuánto sale la siete A? A ver, háganlo. A ver, ¿alguien lo ha hecho? Está activado los micrófonos ahorita. Me levanta la mano. Ahí donde dice reacciones, me pueden levantar así, miren. ¿Ya? Para poder yo verlos. ¿Quién quiere participar? A ver, Josías. ¿Cuánto sale? Me levantó la mano. ¿Cuánto sale? No se escucha. A ver, un ratito. Ya voy a... Ahora sí. Habla. Josías. ¿Cuánto sale? Activa tu micrófono. Activa tu micrófono. Hijo, activa tu micrófono que yo ya permití. ¿No puedes activar tu micrófono? Ya. Yo ya he activado, pero qué raro. Un ratito. Profesor, yo sé cuál es el resultado. Un ratito. A ver, me levantó la mano César Trillo. ¿Cuánto es, César? 24. A ver, vamos a ver. Ya, apague el micrófono. Apague el micrófono. Me dice, Lorena ha comprado 21 cajas de manzanas por 5.040. Es decir, ha gastado 5.040 en 21 cajas de manzanas. La pregunta es, ¿a qué precio compró cada caja? Entonces, si yo he comprado, hay que imaginarse el problema. Yo voy a una tienda, pago 5.040 y me dan 21 cajas. La pregunta es, ¿cuánto costó cada caja? Una caja. Entonces voy a dividir, porque me están pidiendo cuánto me ha costado cada caja. Si el total me ha costado 5.040, una caja, entonces voy a dividir, porque son el total que tengo que dividir entre el total de cajas, para saber cuánto cuesta una. A ver, dividamos, separamos dos cifras. Acá sería 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Restamos. 50 menos 42, me queda 8. Bajo 84. 84, miren, y entre 21, 84 entre 21, me va a salir 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Acá me queda 0. Y bajo el siguiente 0. Miren chicos, cuidado, ¿ah? Bajo el siguiente 0. 0 entre 21, 0. Y esa será la respuesta. Muy bien. Muy bien, César. Muy bien. Listo. Vayamos a la pregunta. Copien, copien. A los que no lo han hecho, copienlo. Entonces sería 240 soles. Ya hablé, ya hablé. 240 soles es lo que cuesta cada caja. Ya cada caja cuesta 240 soles, hijos. Bien. Listo. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué? A ver, a ver chicos. Una pregunta. A ver, ¿a quién le hago la pregunta? Leonardo, Leonardo Jopla. ¿En la semana pasada hicimos la 7B o no lo hicimos? Leonardo. ¿Hicimos la 7B o no? Sí. La hicimos, ¿no? Ya. Vamos a resolver... Vamos a resolver... ¿No? Sí, Rosario. ¿No? Gracias.